En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano en el corazón y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo Un chico argentino maravilloso y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los años de largo en su vida No, otra vez se olviden más. ¡Suscríbete al canal! Entre tus nubes y mis contraluces Viste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das Una luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Y hoy queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Que se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Que hay poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento Que se marcha Guarda el suspiro de después de partir Deje una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes Como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras Yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierto en mis labios Pronuncian tu nombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo Y aún no te conozco, ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado Un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara gracias a mis manos Me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo de mi corazón ¡Gracias! 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 Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no han hablado nunca Y yo nunca te traté Cada silencio es una nube que va Detrás de mi corazón Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Mi luna de llorar La luna de un enero Mi luna de un enero Mi luna de un enero Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo no me quedé tampoco No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento algo frío Y mis inviernos son de largo Y a tu regreso estarí lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro es única de trato Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no salen en paz Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre No puedo evitar Echarte de menos Mientras das la mano a mi tiempo Y te vas Y te vas No siento que quiero Verte, verte Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que la vida escuché Vendo el guión de la película Más triste, la más bella Que la vida pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel Donde se anuncia el estreno Del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce No corra Me vuelvo pequeña y menuda La noche de sueños se burla Intento arrasar y te espumas Vendo una cámara gastada Que captaba la mirada Que en la vida grabaré Vendo desentradas caducadas Que eran de segunda fila Que en la vida romperé Vendo dos frutas Que hay reservadas Hace siglos Y ahora que hago Que en la vida Me senté Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que en la vida viviré Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero no me olvidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce No corra Me vuelvo pequeña y menuda La noche de sueños se burla Te intento abracar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce No corra Llorando como un día De lluvia Mi alma despega Y te busca En un viaje Y el que no vuelve nunca Subiré Cada noche a buscar A tu luna A tu luna Te intento abrazar Te intento abrazar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu voz De locura Llorando como un día Llorando como un día De lluvia Por fin Por fin Se hacía realidad Llorando como un día Tanto oír hablar De tu silencio Dicen que te arrastra Dicen que te arrastra Como el mar Chine de libros Mi maleta También de fotos Tuyas dientes Dibujé Tu sonrisa Junto a la mía Me dormí Con tu abrigo En el sofá Quiero estar A tu lado Quiero mirarte Y sentir Quiero perderme Esperando Yo quiero Quieres O morir Y en el momento Que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería Sin ti El resto De mi vida? Y desde entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo a querer Cogí Un tren Que no dormía Y dejo Tu cara En un cristal Era un reflejo Del sol De medio Día Era un poema De amor Para viajar Quiero estar Quiero estar Quiero estar A tu lado Quiero mirarte Y sentir Quiero perderme Esperando Yo quiero Quieres O morir En el momento Que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Me pregunté ¿Qué sería Sin ti El resto De mi vida Y desde entonces Te quiero Te adoro Te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más Te dejaré Te busqué Te busqué Muy lejos De aquí Te encontré Desamoré En el momento Que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada El 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté ¿Qué sería Sin ti El resto De mi vida Y desde entonces Te quiero Te adoro Y te vuelvo A querer Ven Acércate Ven Ven Y abrázame Vuelve A sonreír A recordar París A ser Mi angustia Déjame Pasar Una tarde más Dime Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven 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 Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego En el que yo Era tu princesa Ven 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 Por mí Ven 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 Por mí Vuelve Siempre a mí Dime 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 Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay lugar Que nada me dar El tiempo que pasé Andando por tus calles Junto a ti Ven Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime Dime Donde has ido Donde esperas En silencio Amigo Quiero estar contigo Regalarte Mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada Que me hará Olvidar El tiempo Que ha pasado Ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Adiós mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Igual que el mosquito Más tonto de la manada Yo sigo tu luz Aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas Que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré Tan solo ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero hoy va que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras Un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré Tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencioVER En silencio te querré En silencio a mi lado Gracias El gran Abel pinto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trajo Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar Que no escuche hablar Como un adenero mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Me abrazaría el diablo sin dudar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Me abrazaría el diablo sin dudar Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Me abrazaría el diablo sin dudar Mi corazón llenó de pena Mi corazón llenó de pena Y yo no me muégueta No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son helados Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón sincero Murió sin ni que te trató Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven 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 Disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay lugar que nada me dar, el tiempo que pasé andando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber por qué te fuiste sin mí, siempre tuve algo que contarte. Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo, quiero estar contigo, regalarte mi cariño, darte un beso y ver tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre, adiós mi corazón. No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya no volverá. No hay nada más, adiós mi corazón. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto ir a hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Chiré de libros mi maleta, también de fotos tuyas, dientes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no dormía y dejo tu cara en un cristal. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Te perdí y no te perderé, nunca más te dejaré. Te busqué, te busqué, te busqué muy lejos de aquí, te encontré, te salvó en mí. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a mecer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que este loco de poco se olvida, mucho que pasen los años de largo en su vida. El día de la despedida, el día de la despedida, de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así, más de cincuenta veranos, hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, y un día verás que este loco de poco se olvida, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. Tu edad, tu edad, tu edad. Oh, 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 oh. Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha Guarda el suspiro de después de partir, deje una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana ¡Gracias!